un sandrito ahí que hundió la boya, hundió la boya y la deshundió y la dejó ahí, pero sigue estar ahí yo creo que sí, sí, la hundió una zanahoria era grosso, era el dientudo más musculoso de la zona era el dientudo, ya sabes el que había no, pero hay que hundir la zanahoria esa che, que largó y se fue diría como el otro día cuando fuimos a Santa Clara los envidiosos le decían antenistas, era un mero para mí eso eso era un mero, era un mero que justo estaba transmitiendo y estaba con la antena levantada era un mero era un mero, y quien sacó un mero de costa, vos se fue la mierda, nada pues se la vamos a dejar ahí y sí, si el pique evidentemente está el pocito el pocito del doctor es ese estaba medio complicado para contar el pocito del doctor sí, sí, la cuevita, el opi el opi hay un pozo a 15 metros, hasta lo tranqueamos del alambre hasta acá, para saber yo ahora me debo haber salido porque tiré como a 25 metros para allá no, pero ahí está ahí está, mirá que lindas esas cascaditas yo tendríamos un día traer los calles de acá y así una bajada de acá hasta la Maruma claro, de acá está pasando el puente si quisieron ir y cruzamos la 55 no, debe estar lindo para ir todo por dentro hasta, por lo menos hasta la 2 de la 2 a la otra calle lo conozco lo he hecho varias veces, muy lindo tendríamos que hacer este año 5 años que lo hicimos, ¿no? sí, por ahí tendríamos que hacerlo lo que pasa es que tenés que organizar para que te lleven a la 2 y después te vayan a buscar la otra ¿ese es el tema? sí, porque corriente en contra no no, pero estaría bueno para hacer y le invita al peluquero capaz que va en el peliqueto vos sabés lo que nos podemos llegar a reír con esos dos locos ¿cuál es su embarcación? el poliqueto ¿y el doctor? y van con él van con él, así que los únicos calles que vemos nosotros y van desde que arremos ¿cómo van a hacer para ir con eso? el motor pega abajo por todo lado ahí esos dos locos en una paloma se los ve al hombre por el que está así cruzándolo sí, porque los calles en algunos lugares ponele ahí te queda atracado abajo hay muchas pasadas así y hay unas cascaditas lindas hay unas cascaditas que dieron vuelta varios calles imagínate el poliqueto ahí un desinflable me acuerdo que dimos vuelta ahí que iba uno con un inflable que no, no yo mirá que di vuelta todo no lo pude a vuelta el desinflable iban dos en tono un inflable no, no era que se lo levantaba y era todo el sillón pero ellos iban como un sillón era como un sillón pero lo querías volcar y no, no, no había forma bueno, yo tengo fe que algo va a salir esa boya se hundió dos veces yo tuve un pique en esta línea la de mano hasta ahora no i, pero ¿cómo la sentías? no, bueno tiene que ver que corre el nylon que se dice yo nada, si está ahí enganchado en un pastito el nylon va a decir que no va a mover el pastito está todo hecho la tecnología vos no te da problema está toda la circunstancia para y si no le tengo poner una bollita en el una bollita redonda en el nylon que sale entonces está viendo la bollita no es mala esa no es mala esa no es mala esa y mientras tanto pasa nada pasa nada y camiones empezó a hacer frío porque los camuetis se metieron adentro se metieron adentro vamos a durar un poco más y nos vamos a ir pero bueno conocimos un lugar que era nuevo nosotros nos encanta conocer lugares nuevos para pesca y este nos encantó está muy bueno este me gusta la primavera de aquel lado con la parrilla de aquel lado con la parrilla cuando haga calorcito me gustó me gusta me gusta y está a mano está cerca la mojarrera la mojarrera ahí tiene linda barranca es que tiene muy linda barranca para la mojarrera mirá y pará acá para la mojarrera está espectacular y es hondo ahí y con mosca traemos el pirán vamos a los criaderos buscamos no podés comer se te ganan la comida no pero el dientudo con mosca es divertido dijo el bombero loco negro que me iba a devolver el equipo mosca hace un año me lo dijo hace como tres años la última foto que lo vi pescando con la mosca y hace como siete que me lo pidió una gran siete la porquería bueno vamos a esperar vamos a hacer la guante yo sé que esa boya ya tuvo dos piques buenos esa boya va a sacarla tuvo uno así que le faltó otro pique más si esta tuvo uno vamos a sacarla vamos a sacarla vamos con el point del doctor vamos doctor viejo nomás que point nos pasó no lo vamos a decir ni una bardeada le vamos a pegar nada es secreto es secreto y aparte que había una casa abandonada estaría faltando todavía si no sé que vio eso como una casa bueno imaginate los bagres si dijo que había una casa abandonada imaginate los bagres la casa del del flaco alto sin ventana es una cosa medio rara muy rara muy rara la casa de la tarde Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, pero es impresionante... No, no. 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 Guarda que viene la ley. La ley, la ley... Piel de gallina. Avió señor oficial. No, pero mirá que lindo. Theème policy. Tá pintadito. Muy bonito. Muy lindo. No, no. Valió, valió la pena venir. Bueno, me te vas a tomar algo calentito. Donde vay? Vos que son conocedor acá. Bueno, pa' este lado no. Calculate que la camioneta era muy larga 6 metros 6 metros yo quiero dar vueltas en una calle Bueno, pero para qué tiene dirección Ahora nos milico esperando a nosotros ¿Qué hacen? Venimos acá, ¿qué hacen? Dando vueltas en redondo Te pasa como a mí la semana No terminaste preso de milagro Bueno, ahora sí Vamos a cruzar la vía Yo no tengo ni idea de dónde se puede tomar Yo quiero café con leche calentito Con algo para el tunde Y vamos a cruzar la principal Y si no, bueno, queda La principal no hay nada Para tundear Me parece La principal es esta Y encima hay un máfero Y bueno, vamos por esta otra Vamos por acá Acá está la estación de servicio Ah, estaba lo que era el ciber Ah, no, pero la otra, la sociedad rural Claro Para trata de la iglesia ¿Qué me querés llevar a la iglesia? Y bueno, la otra escuela de la iglesia Ah, pero esto no tiene bar También acá Sí, acá sí Vamos a una vueltita Acá Ahí vamos a llegar a la plaza Bueno, ya qué tal Les voy a mostrar a la plaza Otra de las plazas No estábamos haciendo de turismo Nada que ver Ya algún día haremos un video de turismo de acá Es otra de las plazas Que no se puede dar la vuelta a la manzana Porque hay una que hay contramano Claro, acá Esta va para allá Y esta así derecho Acá no puede dar la vuelta a la plaza Es linda la plaza Es linda Pero No se puede dar la vuelta a la manzana Sí puede dar la vuelta a la manzana No Sí, caminando puede dar la vuelta a la manzana Ah, bueno, pues puede Bueno Pero no se puede Bueno, así así Da la otra vuelta Da media vuelta a pulgar Acá sí puede doblar Acá hay un semáforo también La cita de juego Ah, pues esto estaba nuevo también No estaba Una fuente también es nueva Y acá está la municipalidad Lugar bastante Raro Raro Cada vez que vengo me sacan plata Porque eso es la cabecera del partido Claro, es la cabecera del partido Cada vez que vengo me sacan plata Esta cerrada Esta cerrada Rojo Eso rojo significa que hay que parar Tienes cuatro tiempos Pongamos cuatro tiempos Y sí, porque no cortan los que vienen de allá Cortan los de acá Acá, deja doblar Deja doblar acá Deja doblar para allá Vos me dijiste que ahí Había café con leche Y está cerrado Bueno, a ver ahí Hoy está cerrado Pero no ¿No hay uno enfrente del Banco Provincia? Ah, que sí Vamos para allá Vamos Después de un rato El semáforo se dignó Ah, más placita de juego Ahí está la placita de juego principal Han traído juegos nuevos Igual que los que están allá en el barrio Miran Ahí está Wonder No sé qué quiere decir Ah, boliche de helado Boliche, ese es lo que da La inglesa Mira, está abierta la iglesia Ni lo sugieras No Acá Acá No, yo no Yo no era de venir acá Yo sí era de Acá Bueno, acá estamos En la parte De centro comercial Es una heladería No, helado no La fresco para el helado No, helado no Me gusta el helado de invierno Pero no Mercado Café con leche Quiero café con leche Sociedad rural Farmacia Mercado Altené Café Fica Café ¿Quién es lo que estamos buscando? Café Y vamos a parar la puerta Porque tenemos las cañas cargadas atrás Cogarda perro Ahí está Café Pumba Chocamos de frente Bueno, vamos a ver aquí Chuy, hay una vieja pitiflautica Muy cambiada Nosotros estamos Pará Vamos a sacar el gorrito A ver si se acomodan los pelos Para que me miro en la cámara No, ese No te crees que va No, no, no Impresentable Quédate con ninguno Ahí está Ahí está Pues vamos de adentro Me parece que la gente está cambiadita Muy Cómo le vamos a cambiar el tema acá Y qué importa Por fin picó algo, Santito Sabíamos que tarde o temprano Alguien va a enganchar Alguien va a ver ¿Qué hay que buscar? El lugar El Poise El Poise El doctor no anduvo muy bien Que digamos Casi Poise El lugar está muy bueno El lugar está muy bueno Por eso que le dije recién El lugar es excelente Tiene buen lugar para parar Es cómodo Es limpio Faltan pescado Faltan peces Y acá nosotros encontramos Acá encontramos Va ganando el Poise Va ganando el Poise Va ganando el Poise Ganó Por amplia mayoría Ya Se me enfría El Poise El Poise El Poise El Poise El Poise El Poise El Poise